Y el telegrama dice que la quiere mucho. Ay no, perdón, no la quiere, la ama. No, perdón, no la ama, la adoran. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se rodea de tanta gente que siente admiración por usted, es porque la adora. Y fruto de eso es que le han traído esta sorpresa al día de hoy. Así que esperamos que tenga toda la dicha, la felicidad y sobre todo que tenga mucha pero mucha salud. De aquí en adelante, todo el tiempo. Eso está muy bien. Un aplauso para la gente allá, que es hombre. Una calmalita, vamos a echar una de esas romanticonas. ¿Verdad? Qué bueno. ¡Ay, el sol! ¿No te voy a hacer eso? ¿Sí? Espera. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir todo el mundo. Si nos dejan, nos vamos a ver el nuevo amanecer y el nuevo día. Si nos dejan, nos vamos a ver el nuevo amanecer y el nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a ver el nuevo amanecer y el nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a ver el nuevo amanecer y el nuevo amanecer y el nuevo amanecer. Si nos dejan, nos vamos a ver el nuevo amanecer y el nuevo amanecer y el nuevo amanecer y el nuevo amanecer y el nuevo amanecer.